¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy en realidad vamos a hacer, para comenzar, algo tremendísimamente corto, pero que es algo que muchos de nosotros hemos estado sufriendo con este maravilloso programa de Inkscape. De repente hay ciertas funciones que cuando uno las quiere llevar a cabo aparece un mensaje, un mensaje que llega a ser detestable. Digamos, yo inserto este rectángulo, lo convierto en una ruta y luego necesito, por ejemplo, añadir nodos. Ok, digamos, cuando yo le doy clic a Apply, en lugar de añadir estos nodos, que están ya añadidos acá, me sale este mensaje. Algo que dice el fantástico, no sé qué, L, XML, Python, no puede funcionar, bla, 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 bla. Ahora, para comenzar, debo decir, esto es exclusivamente para Linux. Yo utilizo la distribución de Manjaro, así que, pues, al menos a mí me funcionó. Y parece algo como que extremadamente obvio, pero que a veces no se da por sentado, sobre todo porque en las distribuciones anteriores, en las versiones anteriores, e incluso en otras distribuciones de Linux, no se da ese problema porque todo va en la misma, digamos, en el mismo directorio. Y el detalle es que para la nueva, para Manjaro y para otras ciertas distribuciones, sobre todo basadas en Arc, la, este XML, LXM, LXML, eso, estaba en otro lado, en otro, va instalado, va preinstalado la mayoría de las veces, pero en otro directorio. Así que, lo único que yo tuve que hacer es ir a mi gestor de paquetes. Si usted lo quiere hacer a través de la consola, pues, igual, también puede hacerlo a través de esta consola. Y tiene que instalar precisamente estos dos paquetes, tanto el Python LXML como el Python 2 LXML. Hecho eso, pues, usted reinicia Inkscape y ya todo lo que en un momento determinado le dijo, ah, ah, esto no se puede por el fantástico LXML, el Rapper, algo, algo por el estilo. Ahora sí se puede. Repito, esto es cortísimo y la única razón por la que yo no lo he puesto en un consejo rápido es para no interferir, digamos, en lo que tenemos ahorita de la iluminación en Blender. Porque en realidad eso tendría que haber ido como en un consejo rápido. Pero bueno, valga la intención. Repito, esto es única y exclusivamente para si está usted teniendo este tipo de problemas. A mí, yo tenía ratos de estar teniendo ese problema, pero ratos, ratotes, ¿no? Y pues nada, fue de repente buscando, encontré algo que a mí me pareció un poco obvio. Lo único que tuve que hacer fue instalar el XMLX y dije, no puede ser que no esté. El LXML. Eso. No puede ser que no esté, pero no estaba. Así que efectivamente lo único que yo hice fue finalmente instalar este archivo. Y funcionó. Ni más ni menos, ¿no? Repito, esto es de repente un poco capitán obvio, como quien dice, pero por si usted no lo ha hecho, pues mi invitación a que lo haga y se libre de ese problema. Si le está saliendo ese problema, repito, esto es para Linux, específicamente Linux Manjaro. Asumo que también puede extrapolarse a cualquier fork de Arc, incluyendo Arc, por supuesto. Así que, pues eso. Si usted no lo había hecho, pues nada, hágalo. Ahora, si usted se da cuenta de todas estas funciones que antes siempre mandaban este mensajito maravilloso, yo llegué realmente a odiar ese mensaje, pues ahora ya no están. Así que, pues nada, espero que eso les sirva. Repito, esto es súper, súper, súper cortito, simple y sencillamente porque tenía deseos de... Sobre todo porque sé que un montón de gente le pasa. Así que dije yo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esto es todo, damas y caballeros. Mis disculpas si esto es demasiado corto, pero repito, no lo quise poner en los consejos rápidos porque interferiría de cierta forma con la serie que llevamos de iluminación en Blender. Así que, mis disculpas si esto es como que demasiado cortito, pero también esto lo descubrí y ya tenía ratos de quererlo hacer y siempre se me olvidaba. Así que, hoy que me recordé, pues se lo se lo pongo acá y espero de verdad que les sirva. Espero también que para su distribución esto sea más que suficiente porque para la mía eso fue todo. Para mi distribución de Linux, quiero decir. Si es, si es todo usuario de Windows, mis disculpas, de verdad, ahí sí le quedo a deber. No sé, no sé, porque pues que en ninguna de las de los dos equipos que tengo ocupo Windows. Así que, mis disculpas, de verdad. Y bueno, damas y caballeros, nos vemos la próxima semana. Si me quieres seguir en las redes sociales, pues las direcciones están ahí a lo largo del cortísimo video y pues nada, nos vemos la próxima semana, como les decía. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre.